¡Suscríbete al canal! 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 A casa, malo, sentate. Vamos, muchachas, vamos, quedan... 6, porque 6 más 3, 9. Matemáticas, hijo. Acá están, pasando al garage. Pasó uno al garage. Tumbado. Ni alcanza a superar. Sí. Sí, ahí lo vi. ¿Tombaste? Tumbado. Buena. WTF ese auto. Por pedazos va a cuchando. ¡No! Por acá hay hielo, dos hielos, dos hielos. ¡No! Tiene, 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 tiene doble barre todavía, eh. A ver, barreta contra barreta. ¿Qué? ¿Qué? ¿De R? ¿Headshot? Subieron. ¡No! ¡Lo siento! A casa, malo, sentate. Ruralísima. Hay highlight para el TikTok. pero no siquiera nada es así te pones los hielos ahí buena barrecha si tienes hielo barretta viene un macho más grande no se ve todo no se ve todo cuantos hielos traes Kimmy ah está bien ve con barreta porque ya cruzaron no aquí se rompe los hielos sigue rompiendo los hielos sigue rompiendo los hielos y barretta ahí está y tiramos rápidamente Kimmy que traga los hielos tiramos a barreta vete zona 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 no yo tengo más fondo porque estaba en el hielo buena 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 uy la granada no yo lo bombardearon lo re bombardearon gay no lo hicimos te queda dale barre cinco mil diamantes si los matas a los tres nada ya me empate quien tiene barre los dos los dos tienen barre no ya le fallaste el segundo tiro no buena buena me respaldearon me respaldearon me respaldearon Buena, buena.